Música Sean ustedes bienvenidos, pueden tomar sus lugares y bienvenidos al círculo de liderazgo Estamos con una enorme expectativa de lo que el Señor está haciendo y va a seguir haciendo en medio nuestro Le damos la bienvenida también a aquellas personas que están presentes y a los que están de forma virtual Y quiero contarles lo que vamos a estar haciendo en el círculo de liderazgo en estas primeras exposiciones de este año Y es que vamos a estar preparando un pensum de varias lecciones que son el entrenamiento, la capacitación Básica para futuros líderes, ya sea de puntos, de cines, pastores de tiempo completo Vamos a tomar 10 temas que nos van a servir para preparar líderes de los puntos Líderes de base, líderes de propósito en los puntos, un líder de cine Esa va a ser la idea de estas primeras pláticas Igualmente podría ser un líder de grupo pequeño Pero sobre todo nos estamos enfocando en un líder que necesita un líder en Iglesia Vida Real ¿Por qué razón? Porque Dios ha anunciado, como lo hemos estado entendiendo, que va a traer un enorme crecimiento Va a traer una gran expansión y por lo tanto vamos a tener que levantar muchos líderes Para glorificar el nombre del Señor, para hacer la obra, como dice la Escritura Rogada al Señor de la Mies que envía obreros a su Mies Y nosotros vamos a ser importantes en esto Tanto disponiendo nosotros para servir al Señor Como invitando a otros igualmente a servir al Señor Así que sea usted bienvenido Y hoy vamos a iniciar con lo más básico del entrenamiento de un líder en la obra del Señor Y es el llamamiento divino Y quiero decirte que un líder debe estar al frente de la obra Ya sea en un punto, en un cine, en una iglesia, en un propósito, en un grupo pequeño Porque ha recibido un llamamiento divino La razón para estar en el ministerio es porque el Señor ha puesto una pasión en mi corazón Y Él me ha llamado Ese debería ser el colador inicial Uno de mis maestros de teología, el señor o el doctor Samuel Berberian Solía bromear con nosotros, los que estábamos estudiando para el ministerio Y nos decía, estábamos estudiando teología Y nos decía Si Dios te llamó, ¿de qué te quejas? Y si no te llamó, ¿qué estás haciendo aquí? Porque a veces las cosas en el ministerio se ponen difíciles Y entonces la gente llega llorando No hermano, que el ministerio es duro Que vieron lo que me ha pasado Entonces, él lo que hacía Lo que hacía era plantear estas dos preguntas Si Dios te llamó, ¿para qué te estás quejando? O sea, dale hombre Si ya sabes que va a ser complicado Y seguí adelante Ahora, si no te llamó Dios Entonces, ¿qué haces aquí? Es decir, una vez Dios ha impregnado nuestro corazón Con ese llamamiento divino No tenemos otra opción Sino servir al Señor Por eso, yo quiero hoy ayudarte A establecer si realmente Dios te ha llamado Porque si Dios te ha llamado Yo quiero que sigas adelante en esa labor Ahora, si no te llamó Dios Si se puso de moda el servir al Señor Si tú fuiste manipulado, coaccionado Invitado por alguna persona Y esto no es algo divino Yo te motivo a abandonar la idea de servir al Señor Porque esto no es humano Esto no es humano Esto debe ser divino Igualmente, uno de los famosos predicadores Charles Spurgeon Al entrenar sus pupilos Les decía Háganme un favor Antes de seguir estudiando para servir al Señor Vayan a buscar Si pueden hacer cualquier otra cosa Vayan ustedes a ver Si pueden hacer negocios Si pueden dedicar a cualquier otra cosa Y si no encuentran Y esa pasión sigue ardiendo Regresan y entonces Los voy a entrenar para servir al Señor Por ahí va ese llamamiento divino Así que tomen ustedes sus notas y vamos a ver El llamado divino En primer lugar Se recibe en el corazón Lo primero que tenemos que entender Es que ese llamamiento divino Se recibe en el corazón Y vamos a tomar como historia Base Primero Reyes 19-19 Que es el llamamiento de Eliseo El sustituto de Elías Dice Primero Reyes 19-19 Partiendo él de allí Ayó a Eliseo Hijo de Zafat Que araba con doce yuntas Delante de sí Y él tenía la última Y pasando Elías Por delante de él Echó sobre él su manto Entonces dejando él los bueyes Vino corriendo en pos de Elías Y dijo Te ruego que me dejes besar A mi padre y a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo Ve vuelve Que te he hecho yo Entonces vemos El ejemplo de un llamado Profundo al corazón Dios ya le había dicho A Elías Que debía ungir a un sustituto Porque Dios se lo iba a llevar Entonces Viene Elías Como era así Excéntrico y rudo Pasa Y ve a un hombre de negocios A un empresario A un terrateniente Que se llama Eliseo Porque dice que está Arando con doce yuntas Para que estuviera Arando con doce yuntas Quiere decir que estaba Sembrando un campo enorme Y él tenía la última Y quiere decir que era Él era un empresario Él tenía una empresa enorme De agricultura Y pasa Elías Y le tira el manto Y es tal El impacto en el corazón De Eliseo Que corre y le dice Solo déjame ir a despedirme De mi padre y mi madre Y luego te seguiré Y él le dice Ve vuelve ¿Qué te he hecho yo? Lo que me llama la atención Es Bueno En primer lugar Salta a la vista Lo excéntrico Del profeta Elías No es una situación No es una situación De carisma O que el tipo Era tan cariñoso Que me dan ganas De seguirlo Fue una situación Netamente espiritual En donde él Le lanza el manto Y está en la presencia Del Señor Está en el fuego Que Eliseo No encuentra Más satisfacción En hacer sus negocios Sino Se dispone A servir Al Señor Por eso vamos a decir Que el llamado divino Se recibe En el corazón Y él le pidió A nuestro buen amigo Arquitecto y pastor Asdrúbal Hernández Que nos cuente Cómo sintió Él ese llamado Y quiero Que escuchemos Su testimonio Para que nos inspire Y podamos identificar También ese llamado ¿Qué tal si lo recibimos Con un aplauso por favor A nuestro querido Asdrúbal Muchas gracias Ronnie Hola queridos amigos Tanto los que están acá Como en línea Pues si Mi testimonio Realmente es bastante Extenso Como el de cualquiera Pero lo voy a resumir De la siguiente manera Tenía 15 años Cuando hicimos un retiro Con algunos amigos De un colegio Yo estaba en la iglesia Católica En ese entonces Hicimos un retiro Intercolegial Al finalizar este retiro Era para tener un tiempo Con el Espíritu Santo Fíjense ustedes Y estando en la iglesia En el grupo este Hacemos el retiro Al finalizar Hacemos una de aquellas Fogatas Que creo que todos Hemos participado Donde quemamos nuestros Hábitos Y nuestros pecados Ustedes los escribimos En un papel Yo tuve mi tiempo Y a alguien se le ocurrió La dichosa idea De hablar De esperar A escuchar de Dios Después de la De la fogata Y eso fue lo que hice El Señor puso en mi corazón Que debía Debía servirle Entonces Empiezo a prepararme Pero en otra línea Empiezo a prepararme Como sacerdote jesuita Estuve un año Preparándome Hasta que tuve un desencanto Vino un amigo Que había apoyado Con ese retiro No me gustó Como venía Y me distancié De todo Cuando entré A la universidad Tuve la oportunidad De ir a un retiro Conocí ahí Al Señor Ahí recibí al Señor Después fui invitado A una iglesia Cristiana Al año Y después de haber Estado sirviendo En este grupo Donde había conocido Al Señor Llego a la iglesia cristiana Me impacta Que un amigo Estaba sirviendo Con toda la pasión Después de haberlo conocido Yo en el mundo De otra manera Y me había enganchado Me había apasionado Invitado Estuve trabajando 15 años Sirviendo 15 años En esta iglesia Cristiana Una iglesia pequeña Pero en estos dos puntos Yo recibí Al menos dos veces El llamado A servirle al Señor En el grupo Nuevamente La primera vez Que lo escuché Lloraba Cuando recibí del Señor Una invitación Para servirle Y de nuevo En la iglesia En esta iglesia Dentro de esos 15 años Los últimos 8 años En los últimos 8 años Yo fui instalado Y fui ordenado Como pastor Había un pastor allá General Y yo estaba Como pastor Tiempo completo Yo trabajaba allá Como arquitecto Daba clases En la universidad En una universidad privada Y después de eso El Señor confirmó Bueno conocí a Ronnie Antulio Y a otros pastores Y el Señor Nos confirmó Con su bendición Salir de la iglesia Donde estábamos Y venirnos a Vida Real Estando acá en Vida Real Eso fue hace 10 años Vine y pasé El primer mes sentado Sentado recibiendo Por primera vez En muchísimos años Me pude sentar Por un mes En el intercontinental A recibir Me sentía tan extraño Pero me sentía a la vez Tan cómodo Sin saber que iba A convertirse después En casi nuestra casa Ahí seguimos Pastoreando con mi familia Ahora Y me recuerdo muy bien Que al mes exacto Salgo y le hablo A Antulio A medio servicio Le digo Antulio Por favor poneme a hacer Cualquier cosa Ya no aguento Estar sentado Ya estuvo bien Era demasiado El break Y mira Lo siento Me dice Antulio No puedo ponerte a hacer nada Ya está todo listo Pero déjame Presentarte a Juan de Dios Pérez Me encuentro a Juan de Dios Pérez Habíamos estudiado teología Con él hace años Bienvenido a Drubal Y todo me presenta Paro sirviendo En Infocentro Al mes y medio Estar en Infocentro Sirviendo Con aquellos calambres Que uno termina después En Infocentro Estar sonriéndole a todos Dándole la bienvenida Yo sentía que necesitaba Servir en algo más Empiezo a servir En base 2 En ese año A finales Me ordenan Como pastor Y me instala Ya Ronnie Y un equipo pastoral Pero en ese año Empieza la construcción De Ilumina Todo lo que vemos Hoy acá Cuando todavía Era la idea De construirse Una bodega De 600 metros Con una batería De baños Para hombres Y para mujeres La idea era Tener una bodega Para que los grupos De los viernes De conexión Funcionaran acá Mientras la iglesia Funcionaba todavía En el Inter Empieza la obra Yo me le acerco a Ronnie Y empiezo a apoyar De alguna manera Como voluntario Con algunos sketches Y algunos diseños Porque de repente Se hubiera necesidad Que la iglesia También se viniera para acá La historia hecha Corta De 600 metros Pasamos a 6 mil metros Y de repente Me ofrece Ronnie La posibilidad De poder trabajar Como arquitecto Dentro de Vida Real Le pido permiso Para trazar La oficina acá Yo seguía dando clases En la universidad privada Viendo mis proyectos Pastoreando acá Porque estaba Ya encargado De pastora Disipulado Y aparte Trabajando En el proyecto De construcción Tres años Estuve así El proyecto se terminó Y el señor En el Interim Confirmó Mi verdadero nombre Que tiene que ver Con el Ser hijo De consuelo Ser alguien Que consuela Bernabé Y a través Del llamado El señor Confirmó Que era tiempo De dedicarme Que este era el cumplimiento De la palabra Que me había dado Hacia casi 25 Más de 25 años Atrás Para que era el tiempo De servir De otra forma Ya estando acá Hablamos con Ronnie Y sentí la confirmación De entrar Tiempo completo Llevo acá Alrededor de 7 8 años De estar como Pastor tiempo completo El resto estuve Como arquitecto Y pues Esa es mi historia Sé que no es una Una receta Para todos Pero ha involucrado En mi caso En varias ocasiones La intervención La invitación De Dios La oportunidad De servir Creo yo En los lugares En donde estuve Y a partir De cierto momento La confirmación Del señor A pasar a servirle Tiempo completo Que es lo que estamos Haciendo con mi familia Gracias Asdrúbal Demos un aplauso Al señor Y lo que yo espero Es que escuchar La historia De Asdrúbal Te ayude a identificar Lo que puede estar Pasando en tu corazón Y es que precisamente Tengas ese llamado divino Por otro lado Quisiera Que viéramos nosotros La progresión Me parece que Una cosa Es ser llamado Y otra cosa Es que va a ser Dios Con ese llamado Es como un bebé Un bebé Se concibe en el vientre Y ya es bebé Y solo es cuestión De tiempo De que nazca Que luego una vez Nace Que aprenda a hablar Que aprenda a caminar Que estudie Es decir Todo ese desarrollo No lo hace más O menos ser humano Simplemente Lo hace Es la progresión Que lleva Pero ese bebé Ya es un ser humano Y yo pensaría Que es igual Con nuestro llamado El llamado No lo tenemos que Medir solamente Si ya estamos De tiempo completo O es decir Si recibimos Nuestro sostenimiento Por ejemplo Del ministerio Porque muchas veces Eso es lo que nosotros Pensamos El llamado Es perfecto O es pleno Cuando yo Ya estoy Digamos Al frente de una iglesia Y mi sostenimiento Viene de allí No necesariamente Creo que el llamado Se empieza a experimentar En el corazón Y empieza una progresión Pero lo importante Es que tú Identifiques ese llamado Y que te dispongas A servir En este caso Eliseo dice Déjame que me despida De mi madre Y luego te sirvo Y Elías le dice ¿Qué te he hecho yo? Tú y Dios Si tú me quieres seguir Allá tú Y creo que ese debería ser El sello inicial Yo sirvo al Señor En lo que Él me permita Pero estoy llamado Y de hecho Deberíamos saber todos Yo estoy llamado De tiempo completo Y mi sostenimiento Viene De esta empresa De esta iglesia Así me sostiene Dios Pero no tiene nada que ver Con el llamado Que Dios me ha hecho Y queremos Promover esto Queremos promover Que haya mucha gente Que haya recibido El llamado del Señor Y que esté dispuesta A servirlo Y sobre todo En este periodo En donde estamos viendo Como Dios abre las puertas Y Dios va a estar llamando Mucha gente A servirlo Entonces En primer lugar El llamado Se recibe en el corazón Se consolida Con la preparación Esto es lo segundo Dice el versículo 19 a 21 Y se volvió Y tomó un par de bueyes Y los mató Y con el arado De los bueyes Coció la carne La dio al pueblo Para que comiesen Después se levantó Y fue tras Elías Y le servía Eliseo toma Una determinación Hace algo Significativo En este caso Él toma un par de bueyes Los quema Con el arado Lo usa de leña Y la dio al pueblo Y siguió a Elías Aquí es un par de aguas En la vida De Eliseo Él dice Voy a seguir Al profeta Elías Pero que hace Lo sirve Empieza un periodo De servicio De parte de Eliseo A Elías Y en este contexto Quiero destacar Que la preparación Es vital Después del llamado Hay un periodo En el cual tenemos Que ser Nutridos Prepararnos Y eso Va a ser Un tiempo Incómodo Para algunos Pero es un periodo De servicio Y es aquí Donde yo quiero Invitarte A que si tú Ya identificaste El llamado Empieces a servir A servir Al Señor Al servir A otra persona Tú tienes Primero que ser Discípulo Para luego Tener la autoridad Y en este caso Vea usted Eliseo De ser Un hombre De Dios Perdón De ser un hombre De negocios Con seguramente Autoridad económica Ahora se pone A servir A un excéntrico Profeta Llamado Elías Y ahora es Su sirviente ¿Qué quiere decir eso? Hay una preparación Yo sé que En el ministerio Puede ser que tú Tengas una estatura Muy alta En el mundo empresarial Pero vas a tener Que empezar Un periodo De servir Y decir Yo estoy aquí Para servir A otras personas Estoy aquí Para servir al Señor Y sobre todo Quiero ser discípulo De alguien Que ya esté Fungiendo Además de esto Tenemos la preparación Técnica A lo cual yo quiero Invitarte A que tú Te unas con nosotros Al círculo de liderazgo El círculo de liderazgo Es un Círculo de mantenimiento De liderazgo Esto no es una escuela Para líderes Es un Círculo de liderazgo En donde nos congregamos Una vez a la semana A festejar Alrededor de la palabra En estos Próximos Diez Jueves Vamos a hacer una variante De esto Y si nos vamos a convertir En una pequeña escuela Pero Generalmente El círculo de liderazgo Es una Es una fiesta Alrededor de la palabra En donde estudiamos Un capítulo Cada jueves De la escritura Enfocando liderazgo Pero tú vas a necesitar De repente Alguna otra preparación Si no tienes Un instituto bíblico Deberías ir A estudiar En un instituto bíblico Si sientes Ese llamado Fuerte Porque necesitas Una base Bíblica Para sustentar Tu llamado A esto No me refiero Con una licenciatura En teología Porque eso es Otra cosa Completamente distinta Necesitas una base De instituto bíblico Para consolidar Tu llamado En el círculo De liderazgo Yo trato de repasar Las doctrinas principales Para que tengamos Esa base Sin embargo Es recomendable Un instituto bíblico Que a veces No es tan atractivo Porque no ofrece Un título universitario A veces pareciera Más atractivo Una maestría Pero el contenido Que necesitamos Es un instituto bíblico Es decir Donde una iglesia Nos den Una doctrina Donde nos den Bases sólidas Porque la universidad Es científica La teología Es ver a Dios Y el fenómeno de Dios A través de la ciencia Y generalmente Una universidad No se puede inclinar A una doctrina Tiene que darte Todo el contenido Y eso a veces Es difícil de digerir Yo lo pensaría Que es para gente Que tiene un buen Sustento bíblico Y va a ir A ese otro nivel Pero lo que necesitamos Todos es Una buena base bíblica Entonces Se consolida Con la preparación El llamado Se recibe al corazón Uno Dos Se consolida Con la preparación Y vamos al punto Número tres El punto número tres Es que El llamado Se activa Con la participación Tú no necesitas Solo preparación Sino también Necesitas Participación Y veamos Lo que sucede En segundo reyes Dos Seis a diez Y Elías le dijo Te ruego Que te quedes aquí Porque Jehová Me ha enviado Al Jordán Y el dijo Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré Fueron pues ambos Y vinieron Cincuenta varones De los hijos De los profetas Y se pararon delante A lo lejos Y ellos dos Se pararon Junto al Jordán Tomando entonces Elías su manto Lo dobló Y golpeó Las aguas Las cuales Se apartaron A uno y otro lado Y pasaron Ambos por lo seco Cuando habían pasado Elías dijo A Eliseo Pide lo que Quieras que haga Por ti O lo que quieras Que haga por ti Antes que sea Quitado de ti Y dijo Eliseo Te ruego Una doble porción De tu espíritu Que una doble porción De tu espíritu Sea sobre mí Y el dijo Cosa difícil Has pedido Si me vieres Cuando fuere Quitado de ti Te será hecho Así Mas si no No En el tercer elemento Es que A raíz de que Eliseo Está sirviendo A Elías Eliseo Tiene participación En el ministerio Entonces Por ejemplo En este caso Cuando Elías Va a atravesar El El río Y lo va a partir En dos Imagínense Que hombre De Dios este Golpear el río Con un manto Que se aparte Y pasar en seco También Pasó con él Eliseo Y eso habla De que Cuando nosotros Estamos en el ministerio Debemos Activar Nuestra pasión Haciendo ministerio Es algo que sucede Cuando nosotros Estamos con las manos En la masa Se activa Porque alguien Podría tener Un llamado Alguien podría tener Preparación Pero no se ha Activado Esa pasión Y esa activación Sucede Solo cuando nosotros Estamos allí En el fragor De la batalla Disfrutando De lo lindo Que es hacer El ministerio Por lo tanto Quiero invitarte A que tú también Procures Oportunidades De participar Y en este caso Fíjense ustedes Que no es Elías El interesado En darle Participación A Eliseo Si no es Eliseo El que no se la Aparta a Elías Porque si Si de Elías Hubiera dependido Elías sigue solo Elías era el tipo Genio pienso yo El tipo excéntrico Pocas relaciones Interpersonales Tosco Y entonces le dice Ya déjame Hombre Apártate de mí Vive Jehová Y vive tu alma Que no te dejaré El Eliseo Ya sabía Que Dios Se lo iba a llevar En un torbellino A Elías Entonces Dijo yo Quiero ver eso Yo no me lo pierdo Y entonces no lo dejaba Pero yo creo que Ni ir al baño Lo dejaba Estaba cerca Y aquel Estaba cansado De esa sombra Que tenía Entonces Hay una Un deseo Del discípulo De aprender Y aquí Yo quiero Invitarte Y como esto Lo estamos dejando Con un material Quiero invitarte Que tu deseo Sea evidente Al participar Si identificas Que tienes un llamado En el corazón Si has estado En preparación Entonces que sea evidente Tu deseo De meterte al ministerio Y a los que estamos acá Yo los quiero invitar A que no seamos tan elías En cuanto a relaciones Interpersonales Que no seamos tan toscos Que abramos la puerta Para que otros puedan participar No tiene que ser Tan difícil Y que nosotros también Los que ya estamos En el ministerio Abramos las oportunidades Para otras personas El próximo jueves O dentro de 15 días Uno de estos dos Voy a invitar a mi mamá Para que ella nos venga A hablar precisamente De esas relaciones Interpersonales Mi mamá tiene mucha gracia Y me llama la atención Que toda persona Que se relaciona Con mi mamá Me dice Ay tu mamá tan linda Ay quiero estar con su mamá O sea Pero eso tiene Una razón de ser No solo una gracia Al Señor Sino también Un deseo de servir Un deseo de darse A los demás Y vamos a aprender De ella Como parte De nuestro entrenamiento Sin embargo Yo quiero invitar A todos nosotros A que desarrollemos Ese carisma Esa invitación A las personas Pero también De parte De los que queremos servir Que nos metamos También Que le pongamos Esa pasión De decir Yo quiero hacer esto bien Porque si Dios me ha llamado Quiero meterme Al fragor de la batalla Y participar Del ministerio Porque a veces Hay un fenómeno Hay gente que tiene La excusa Yo quise participar Pero no me llamaron Y de repente Se traspapeló el asunto De repente Elías no es muy bueno Invitando a otros O lo que sucede Muchas veces es Yo estoy haciendo El ministerio Y no tengo tiempo Para entrenar a otro Entonces Debe haber también La pasión Del que quiere aprender A decir Dame una oportunidad Vive tu alma Que no te dejaré Es decir Yo estoy llamado a esto Y sé que En este cine En este ministerio Va a ser Digamos propósito Uno, dos, tres, cuatro, cinco Es decir En adoración En comunión En discipulado En servicio O evangelismo Dios me está llamando Y es tal El llamado Que quiero estar acá En este contexto Quiero presentar A nuestro próximo Participante Antulio Castillo Que pase El hermano Y Antulio Demos un aplauso Por favor Recibámoslo Y Antulio Es Es Un ejemplo De un Pastor Bioocupacional Es decir Antulio No recibe Un sueldo De parte de la iglesia Antulio Es un empresario Que recibe Su sustento De otra fuente Pero sirve Al señor Como que Le estuviéramos Pagando Y quise Que ustedes vieran Por lo menos Tres posibilidades Un asdrúbal Que recibe Su llamado Siendo un profesional Y Dios Lo termina llamando Al ministerio Un Antulio Castillo Que recibe Su llamado Teniendo Otra fuente De sustento Y Dios Lo deja así Y en mi caso Alguien que Dios Llamó al ministerio El tiempo completo Que queremos ilustrar Que eso no debería Marcar la diferencia Ni eso debe ser El motivador Principal Sino el motivador Principal es Yo quiero estar Donde Dios Me llame Así que Antulio Bienvenido Que gusto Tenerte por acá Y quisiera Preguntarte Antulio ¿Cómo fue Tu llamado A servir al Señor? Gracias Se me activó Yo Muy bien Se le activó Yo 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 Así Así es De una voz De mujer Imagínese Pero bueno La verdad es de que Platicando con Ronnie Esto Para mí Es emocionante Poder compartir Cómo recibí Ese llamado De parte de Dios Yo era muy jovencito En ese tiempo Solía usar pelo Y la verdad es de que Cuando tenía 16 años Yo iba al colegio Y siempre Estaba en el mundo De las carreras Clandestinas De vehículos Con mis compañeros Del inglés americano Y nos salíamos En el carro Y todo Pero recuerdo Tan claramente Que yo tenía una carga Por compartir Del evangelio Y en ese tiempo O créame Cuando le digo Los evangélicos Éramos Raros Éramos extraños Éramos Cosas no muy común Créame Que le estoy hablando En serio O sea Ser evangélico Ahí no era de moda Y yo tenía siempre Esa carga Por mis compañeros Por hablarles De Dios Y yo recuerdo Claramente Que a los 16 años Yo recibí En mi corazón El llamado De parte de Dios De compartir El llamado pastoral Y empecé A sentir esa carga Luego empiezo A trabajar Me graduo Trabajando En las mañanas Y estudiando En las tardes Me cambio El colegio Y vuelvo Otra vez Con ese sentir Al graduarme De donde Que voy a estudiar Y me meto Tres años A estudiar En el cementerio Perdón En el seminario No, no En la universidad Un poco Un poco de teología Y estando ahí Porque la verdad Como bien de Ronnie Decía Yo iba con toda La pasión Y la energía De querer Encontrar de Dios Y me encuentro Un programa filosófico Teológico Agnóstico Y de todas las cosas Que no avivaban Lo que yo tenía Aguanté tres años Estudiar teología En esa universidad Y me salí Porque yo chocaba Con la gente Polemizaba con la gente Porque yo quería Imponer al Señor Sobre criterios Que estaban ahí Pero entendí Que Dios me estaba Llamando a algo Que era mucho más grande Ahora es importante Como decía Ronnie Aquí al principio Y me llamó mucho La atención Con el primero de ellos Que se recibe en el corazón Porque eso fue lo que me pasó Yo lo recibí en el corazón Pero no sabía Qué hacer con eso Luego ya casado Tengo un accidente De moto Y en ese accidente Yo recuerdo claramente Ibas a ser mi segunda hija Cuando yo me comprometo Con Dios Y le digo Señor tú me has estado Llamando Y si tú estás Llamando a mi corazón Y me sacas De este nuevo Accidente Y me sacas con vida Yo te ofrezco Que te voy a servir Todos los días de mi vida El resto de mi vida Y recuerdo muy claramente Que entré a la sala de operación Ahí estaba mi esposa Con mis amigotes De las motos ¿Verdad? Ya se imagina ese caso Estaba mi esposa Ahí conmigo Y yo recuerdo Que entro a sala de operación A las 12 y cuarto Y cuando regreso Eran las 3.05 De la tarde Exactas Había un gran reloj En la sala de emergencia De la Herrera de Herandi Y me acuerdo claramente Cuando abro los ojos Y veo a mi suegra A la par mía Imagínense salir De la sala de operaciones Y ver a uno A su suegra ¿Verdad? Estaba mi suegra Estaba mi mamá A la par Y estaba mi esposa Por supuesto Esperando a mi bebé Y cuando yo la veo Y pongo la mano Sobre la pancita De Pame Mi segunda hija Y yo le digo Señor voy a cumplirte Lo que te dije Te voy a servir El resto de mi vida Y ahí fue donde Yo enganché Bueno Dios Enganchó mi corazón Y un compromiso Y empecé a servir Luego de eso Estuve sirviendo Muchos años en la iglesia Mi temperamento Siempre muy fuerte Ya no lucho con él Asdrúbal Sino que Tengo victoria Sobre él Y en medio De todo eso Estoy sirviendo Muchos años En la iglesia Pero quiero decirle Algo que es un paréntesis Que usted tiene Que escuchar Regularmente Siempre va a venir Ataque Escúcheme Va a venir ataque Sobre la fuerza De su llamado Siempre Y recuerdo Que me llama Hermano Fernando Solares Y me dice Antulio Quiero que usted predique Porque yo tenía Liderazgo Pero quiero que usted predique Pero la verdad Es que yo no sabía Cómo Y él con mucho amor Me da la predica Yo no sabía Ni qué hacer Pero la preparo Y todo Y recuerdo Que le iba a predicar A los jóvenes Están todos los jóvenes Y todos me conocían Muy dinámico Muy enérgico Y de todo Y en eso Pues llega él Y aparece Y se para en la puerta Y se llega a sentar acá Y antes de predicar Me dice Hermano mire Y usted que edad tiene Tantos años Le digo En ese tiempo Veintitantos Está jovencito Verdad Me dice Bueno sí Le dije Verdad Y bueno Se sentó Y empezó a escucharme Verdad Y toda la predica La predica más larga Del mundo La más larga del mundo Para mí Treinta y tres minutos Él se sentó así Enfrente de mí Mire Así Y sabe que En medio de eso Yo de verdad Estaba tan desesperado Y había una Una sensación De no puedo hacer esto Y fueron los Treinta y tres minutos Más detestables De mi vida Y hice un acuerdo Ahí porque Decidí un mensaje Equivocado Tú no naciste Para esto Y entonces Pasa el tiempo Le digo Ya no quiero Volver a predicar Ya no quiero Volver a hacer esto No quiero Pasar esta presión Es horrible No se había que decir Tenía preparado Todo Leí todo Era una cosa Terrible Se congela eso Y recuerdo ya Cuando Dios me llama Acá a la iglesia Vía Real Hermano Fernando Me manda con bendición Porque yo tenía una Posibilidad De venirme Pero Dios le había Dado una indicación Que me iban a llamar De anciano Y era un jovencito Medio tenía pelo Entonces no le hacía De anciano No sabía que hacer Y eso Dios me marca Para salir Y Hermano Fernando Dicen Tulio Esa es la marca Para que se vaya No para que se quede Me besa en la frente Me despide Y como un padre espiritual En ese momento Ponme y me lanza Y me vengo a sentar A la iglesia Vía Real Porque tenía más pasión De traer amigos A la iglesia Vía Real Porque aquí si podían Venir a un lugar seguro Mis amigos Y empiezo Esa tarea evangelística Y Dios a comerme El corazón Yo iba al hotel Quinta Real Con el carro De carreras Atrás subido Regresaba del autódromo A la iglesia A los servicios De las 12 del día Como yo soy Exactamente Entonces peleaba Con ese diseño Hasta que Dios me dice Yo no voy A cambiar de ti Lo que he puesto en ti Úsalo Canalízalo Y empiezo a servir Empiezo a magnificar Estoy tras bambalinas Tanto tiempo Hasta que Ronnie Me dice un día Antulio Haceme un favor Te quiero invitar A que compartas conmigo Un team preaching Y como Dios le habla En inglés a Ronnie Entendí el término Y entonces vengo yo Y digo bueno señor Voy a estar en esto contigo Y me animo Y siento una pasión Pero sobre todo Una activación paternal Espiritual Interesante Ronnie cree en mi Me dice que es lo que Tengo que hacer Entiendo predicando Para cambiar vidas Y la verdad es que Empiezo a desarrollar El llamado Que Dios había puesto En mi corazón Se activó ese llamado En mi corazón Y entonces empecé A trabajar en lo que Dios ya había preparado Pero si le quiero Decir algo A lo largo de estos Diez años Más o menos He desarrollado Dos leites De material Y me empecé A vertir En grupos pequeños Y a desarrollar material Y a enseñar Constantemente Y ahí fue donde Yo creo que Dios Me enseñó a vertirme En los demás Y me fui haciendo Comunicador Compartiendo con las personas Y entendiendo La pasión que Dios Había puesto en mi vida Por amar a la gente Por servir a la gente Por enseñarle a la gente Y agregarle valor a la gente Y eso fue como Dios Me llamó Eso fue lo apasionante Y déjenme decir algo Si me permitís algo Y recuerdo algo Alejandro Méndez Se fue a uno de los retiros Y eso es algo Que me quema en el corazón Y hoy cuando veo Predicar a Alejandro Me emociono tanto Porque recuerdo Cuando Dios me llamó A llamar a Alejandro A decirle Alejandro Ayúdame a predicar aquí Compartí conmigo En 300 Y empiezo a ver Cómo se desarrolla Pero a veces Dios nos pone un impulso Por invitar gente A que haga algo Que Dios quiere Que haga esa persona Y activar Y tenemos que ser sensibles A lo que Dios quiere Y para mí eso es Apasionante Hoy que miro Predicar a Alejandro Es tan emocionante Verlo Porque después Él me cuenta Que Dios le dijo Tú vas a predicar Ahí un día En el primer retiro Que fue en Chimaltenango Y entonces cuando Ronnie dice Seamos nosotros Esas personas Que a pesar de que Tenemos algo que hacer Y somos una suburban Con dirección Cuatro por cuatro Y sabemos que hay que hacer Hay que ser relacionales Y oír los impulsos de Dios Porque hay Bernabés Hay personas que están ahí Hay Timoteos Que están ahí Que esperan ser activados Y tienen un llamado Increíble Pero no hay una persona Que le diga Sabes que Yo veo ese potencial En ti Dios me está cargando Con esto Y yo quiero compartir eso Así que Ronnie Gracias Como no me dijiste Cuanto tiempo Pero bueno Gracias Antulio Demos un aplauso Al Señor Por Antulio Y si usted Escuchó Cuando nosotros Abrimos la oportunidad Para que otro Participe Eso va Confirmando El llamado Y algo que quiero destacar Con Antulio Asdrúbal Y muchos Hermanos Están acá Es que ellos Han tenido Esa pasión De servir Al Señor En Y hacerse Las oportunidades Por eso es importante Que tú tengas Un grupo pequeño A mí no me venga A decir Mire Pastor Yo quiero predicar Quiero despedir al Señor Y no quiere Tener un grupo pequeño Y no se esfuerza En Semanalmente Rogar Juntar Algunas personas Para enseñarles La palabra Eso es como aquel Que dice Yo quiero ser misionero Algún día Mándenme Y a donde quiere ir A Alemania A Francia Mi amado es París Y que está haciendo aquí Nada Estoy esperando allá Y cuántas personas Ha logrado hablar A cuántos Le ha hablado a Cristo aquí No yo quiero hablar De Cristo Pero en francés Aquí en español No mucho me gusta Eso no es llamado Es decir Postergarlo Hasta que me den Un cargo oficial Hasta que me llamen Eso no es llamado El que es llamado Se hace las oportunidades Precisamente Como Eliseo Acá le dice Yo no te voy a soltar Y eso es lo que Yo quiero invitarlo A que usted Confirme su llamado Para usted mismo Primero Y para sus superiores Haciendo algo aquí Haciendo algo consistente Entonces si usted me dice Mire y por qué Antulio participa En el púlpito Precisamente por eso Como él está trabajando Sus materiales Y él tiene Su grupo de motos Y está preparando Contenido Que constantemente Antulio viene Y me dice Tengo esta idea Tengo esta idea Y él quisiera predicar Todos los domingos Si yo lo dejara Él tiene mensaje Para todos los domingos Entonces yo veo Todo ese potencial Que tiene Antulio Y uno Pues quiere darle Participación a eso Así que El punto que quiero Enfatizar es No espere Condiciones ideales No espere A que le hagan El caminito Usted Hágase el camino Si es llamado Porque en este caso Elíseo Si le hubiera hecho Caso a Elías No obtiene Lo que él Pedía Y cuando le dice Pídemelo Que quieres Que haga por ti He visto tu pasión ¿Qué quieres? Y Elíseo le dice Quiero una doble porción De tu espíritu Es bien Atrevido Y entonces le dice Elías Bueno cosa difícil Has pedido Pero si me vieres Cuando fuere Tomado del cielo Entonces te será Concedido Y eso me lleva Al punto número 4 El llamado divino Se oficializa Con la ordenación Empezamos a servir al Señor Sentimos el llamado En el corazón Empezamos a prepararnos Para eso Eso implica Poner las manos En el ministerio Ayudar a otras personas Servir de consejero Ayudar A otros En las cosas De la vida Hasta que llega El momento En que hay una Oficialización Y eso se llama La ordenación pastoral O instalación pastoral Cuando alguien Ya ha sido ordenado Pastor En otras iglesias Lo que hacemos Es instalarlo Como pastor Y cuando algo Cuando alguien No ha sido ordenado Entonces lo ordenamos Como pastor Y esto es un evento Y para Elíseo Sucedió Cuando Elías Fue tomado Mire usted Lo que dice Segundo Reyes 13-14 Y aconteció Que yendo ellos Y hablando He aquí un carro De fuego Con caballos De fuego Apartó a los dos Y Elías Y Elías subió Al cielo En un torbellino Viéndolo Elíseo Clamaba Padre mío Padre mío Carro de Israel Y su gente De a caballo Y nunca más Le vio Y tomando Sus vestidos Lo rompió En dos partes Alzó luego El manto De Elías De Elías Que se le había Caído Y volvió Y se paró A la orilla Del Jordán Y tomando El manto De Elías Que se había Caído Golpeó Las aguas Y dijo ¿Dónde está Jehová El Dios De Elías? Y así que hubo Golpeado Del mismo Modo Las aguas Se apartaron A uno y otro Lado Y pasó Eliseo Ahora mire Que cosa más Linda Esta Eliseo Llega El momento De su graduación En donde Precisamente Ve como El carro Es tomado Elías Es tomado Al cielo Y le deja El manto Como una señal No es que el manto Fuera El asunto El centro Del llamado Pero el manto Representó Ese momento De graduación Ese manto Haber sido Cualquier pieza De ropa Pero el momento Que implicó Para Eliseo Es muy bien Yo tengo la fe Para recibir El doble Espíritu De Elías Y Toma El ese manto Y dice Donde está El dios De Elías Golpea El manto Así como Lo hizo Elías Y se abre El Jordán Y el pasa En seco Dice que había Unos hijos De los profetas Cerca Y dijeron El espíritu Que había En Elías Ha reposado Sobre Eliseo Y eso Quisiéramos Que en el momento De la ordenación Pastoral La persona Tenga la fe Y decir Bueno Me toca Y vamos Yo sé que Dios va a abrir Oportunidades enormes Ahorita estamos Sintiendo el llamado De extender esto A otros países Y va a haber un momento En que a ustedes Lo vamos a enviar Y lo vamos a enviar A una ciudad Y decir Mire Estás seguro Que Dios lo llamó A San José Costa Rica A San Salvador A Tegucigalpa A Quito Ecuador Yo no sé A España Valencia Lo vamos a enviar En el nombre Del Señor Y ahora no va a haber Alguien que me esté Apadrinando Alguien que me esté Animando Sino que Yo voy a ser El que anime A los demás Yo voy a ser Ese motorcito Que empuja La obra A donde Dios Me llame Asumo esa responsabilidad Porque Una cosa que quiero decirles Es lo siguiente Y por eso estoy predicando Este mensaje Como el inicio Si hay Ese llamamiento divino Entonces tenemos Combustible Para trabajar Pero si no hay Ese llamamiento divino Yo no quiero estar Rogando gente Y animando gente No es que Pastor ya no voy a seguir Porque fíjese que Me ofendió El otro día Fulano de tal Yo lo quise saludar Y no me saludó A este nivel No estamos para eso Está bien que la gente Pequeña tenga Ese tipo de cosas Pero un líder No puede estar Desanimado Pusilánime Pensando si Avanza o no Porque las cosas En el ministerio No van a ser ideales O sea su historia No va a ser como La de Asdrúbal Por ejemplo Su historia no va a ser Como la de La de Antulio Usted va a tener Una propia historia Por ejemplo Por eso quise Traer estos llamados En mi caso Yo fui llamado Estando en la iglesia Con mi papá Desde pequeño En ti Voy a ser pastor Y estoy Tiempo completo Desde hace ratos En el caso De Asdrúbal Fue Mixto Siendo un Bioocupacional Durante el tiempo El periodo de tiempo Dios lo llamó De tiempo completo Y Antulio Dios No lo ha llamado A estar de tiempo completo Pero trabaja Como que estuviera O sea Con esa determinación De decir Yo sirvo al Señor Entonces Si usted tiene Una expectativa Por ejemplo Mire pastor Yo lo que quise Es que me llamen De tiempo completo Y no pasa eso Que va a suceder En su corazón Va a seguir trabajando Con la misma pasión Va a decir No fíjate que Empezamos en el mismo grupito Estaba Juanito Estaba Marita Todos están de tiempo completo Y solo yo no Entonces estoy haciendo Berniche Mejor no lo hago No se trata de eso O por ejemplo Que sea al revés Pastor mire Yo quería seguir Con mi empresa Y todo Pero me están llamando De tiempo completo Y lo que me están diciendo Es que debo estar De tiempo completo Y yo quería seguir allá Porque a veces Estar de tiempo completo Parece lindo Pero a veces Es muy humillante A veces Tiene sus Memoles Pero si hay un Llamamiento Si hay una pasión Que Dios Ha marcado en el corazón Entonces vamos a tener Combustible Para trabajar Y o por ejemplo Con la ordenación Elías no sabía Cuando lo iban a ordenar Y yo a veces Soy un poco Poco entusiasta Para ordenar gente Me gusta que la gente Trabaje Que demuestre Que es Que no se mueran Por el título Me ha pasado a veces Que una vez reciben El título Son unos pavorreales Que ya Antes de ser ordenados Eran sujetos Colaboradores Humildes Después de estar ordenados Él o la familia Son unos pavorreales Que nadie los soporta No Momento A mí me gusta ¿Sabe qué me gusta a mí? Reconocer ministerios Reconocer Que sea tan evidente Que es pastor Que cuando lo Oficialicemos Lo decimos Claro si aquel era pastor Pues hasta muchos Se tardaron Eso me gusta a mí Más que el hecho de decir Pasó los cursos Fulanos de tales Y ahora A partir de ahora Ya es ministro A mí me gusta más Reconocer ministerios Y yo quisiera Que tuvieramos ese sello Y lo hemos enfatizado Que en lugar de decir Me subieron a ser ministro Es me bajaron Para ser ministro Es decir Me dieron una toalla Y una cubeta Para lavar los pies De los demás No es como en el mundo Empresarial Ahora tengo galones Cuádrenseme ahorita Que pase Yo me recuerdo No en este contexto Pero en otros contextos En donde Cuando alguien Tiene el título De pastor Y un servidor Le dice Ahorita no puede entrar Usted sabe quién soy yo Yo soy pastor Quítese de ahí ¿Cómo así? Al revés Si uno es pastor Va a respetar Ah no se puede entrar Con mucho Con más Disposición Yo doy el ejemplo Ya Es decir Y eso no quiere decir Que tampoco enseñemos A nuestra gente A honrar a los pastores Porque hay otra Otra asunto Que cuando lo miran A una pastor Pues hoy no entra pastor Y juegan esa bromita Yo me la trago Y todo Pero no se trata de ser Como usted es pastor Se la voy a hacer difícil Tampoco es eso Pero de parte de nuestra Nuestro corazón Que sea Me bajaron a servir A más personas Señor Estoy dispuesto A ser humilde Y a manifestarlo En lugar de Que se me crezca el ego Y ser insoportable En cuanto al trato En las relaciones A menos que Parta el Jordán en dos Y se lo lleve Dios En un carro de fuego Le damos permiso De ser excéntrico Pero todos los demás Que procuremos ser humildes Y dar la apariencia De serlo Que la humildad Este muy a la flor de piel Y no escondida Dentro de un ropaje De altivez Entonces Va a llegar El momento Del ordenamiento Y sabe Meditando en este pasaje Me doy cuenta Que precisamente Elías es tomado En el carro En esa ascensión Y ahí le deja el manto Y es precisamente Lo que Jesús hizo Miren ustedes Me llama la atención En el camino de Maús Dicen los discípulos Y dice el relato Que les habló Y les enseñó Donde estaba Jesús En toda la escritura Y tenemos aquí Una figura Donde encontramos a Jesús Como Jesús Cuando es tomado Le da La delegación A los discípulos Y está la gran comisión Precisamente en ese momento De la ascensión De la ascensión Él le da La misión Y eso es precisamente Nosotros Somos un ejército De gente como Elía De Eliseo Que Jesús estuvo Acá Y Él dijo Mayores obras Que estas haréis Y nosotros tenemos Que tener la fe De decir Señor Yo voy a hacer Mayores obras Que las que tú hiciste Porque tú ahora Estás intercediendo Por mí delante del Padre Y yo estoy para glorificar Tu nombre Y yo recibo Ese llamamiento A manifestar tu obra Entonces el llamamiento Se oficializa Con la ordenación Y número cinco Se sostiene Avivando la pasión Este es un punto Que yo quería Enfatizar No vemos esto En Eliseo Pero Hay algo Que yo quiero Invitarte a hacer Y es cultivar Ese llamamiento Avivarlo En segundo Timoteo Pablo Seguramente detectó Que a Timoteo Se le había bajado Esa pasión Y entonces Le envía una carta Por eso es la segunda Carta a Timoteo Y le dice Por lo tanto Te aconsejo Que avives El fuego Del don De Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos Porque no nos ha dado Dios espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Puede ser que En el camino Se te apague La pasión Y eso es algo Que le pasa A los pastores Que recibimos En algún tiempo Un llamado Pero hay cosas Que pelean Contra ese llamado Y quieren apagar Esa pasión Y como decía Bill Hybels En uno de los Willows Es mi responsabilidad Mantener la llama De la pasión Encendida No es la responsabilidad De otros Es mi responsabilidad De estarle poniendo Leños a esa pasión Y por lo tanto Pablo le dice Por lo cual Te aconsejo Que avives El fuego Del don de Dios Que está en ti Por la imposición De mis manos No sé cómo Estás actualmente O no sé cómo Vas a estar Dentro de dos años A veces Hay cosas Que empiezan A apagar la pasión Obviamente El pecado Apaga la pasión Hay trampas Satánicas Hay gente Que empieza A hablar De uno Y sea Que aunque Uno tome Buenas decisiones De liderazgo Esas cosas Tienden A apagar La pasión Como recientemente Vimos una película Que se llama Sully De este aviador Que tuvo Que acuatizar En el río Hudson En Nueva York Porque al nomás Despegar Unas aves Le dañaron Las dos turbinas Y no le daba tiempo Y la película Se trata de un juicio En donde le quieren probar Mire Usted quería Aterrizar eso Y hacerse un héroe Pero ya no sé Fue una mala decisión Y él Hace ese aterrizaje Forzoso sobre el río Se salvan todos Los que iban con él Y de todo modo Lo están juzgando Y para mí La lección de liderazgo Es esa No importa que tome Las mejores decisiones Hay alguien que va a decir Eso estuvo mal El pastor No está haciendo bien Y es difícil Quedar bien Con todas las personas Al mismo tiempo Siempre va a haber alguien Que a mí no me visitaron Yo me voy de la iglesia Porque aquí no hay pasto verde Allá sí encontré Aquí la alabanza No está buena Allá sí Aquí no hay palabra Allá sí Aquí no hay unción Allá sí O aquí hay mucha unción Allá no hay tanta O sea Siempre va a haber algo Que la gente diga Me voy de aquí Y ¿Y qué vamos a hacer? Lo que no podemos permitir Es que Se nos apague el fuego De la pasión Y es nuestra responsabilidad Mantener Ese fuego Encendido Por eso tenemos Círculo de liderazgo Por eso asistimos A Willow Por eso estamos Constantemente Unos a otros Animándonos En la pasión de liderar Y Que el Señor Nos dé la gracia De mantener viva Esa pasión Así que ¿Qué hemos visto hoy? Que el llamado divino Se recibe en el corazón Se consolida Con la preparación Se activa Con la participación Se oficializa Con la ordenación Y se sostiene Avivando La pasión Yo quiero preguntarte ¿Cómo está Tu llamado divino? ¿Será que está Ardiendo la pasión En ti? Y si es así Yo te invito A que tú Continúes Avivando Esa pasión Música Música Gracias por ver el video.